El último día abre la mente a la libertad y yo me siento cruz Las altas y bajas es el colorización de esta existencia, agradecerlo Tu rejuicios y odiar, no me quita la unión Y me quítamelo, y me quítamelo Dame lo que yo necesito, 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 y me quítamelo Tú te citabas al mirar, toqueteabas sin pensar, si te citas y en las consecuencias, la leona de selva, buscando su gran cenar, y te daré lo que deseas ya. Dame lo que yo necesito, 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 dame lo todo y dame lo, 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 dame lo todo y dame lo, 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 dame Me da vergüenza, no sabes satisfacer los deseos de mi ser y te daré lo que deseas salvar. Cuando yo te conocí, me hiciste feliz, querías algo de mí, yo algo de ti, tú me excitabas con tu sexualidad, me impusé sin pensar, te hice mía. Estamos en la piso una noche bailando, los dos enviagados, tomando más suave, ella dice Miguel Ojo, eres un malvado, no estoy bien tomada, pero tú sí estás claro. ¿Cuál es el destino que tú quieres conmigo? Me he tomado más de siete copas de vino, muchas de aguas de este y otro ron bien fino, dímelo en mi cara si te gusta mi estilo. Dámelo que yo necesito, dámelo, dámelo todo, ven y dámelo, 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 ven y dámelo. Dime que dámelo Toutes mis amigos Dame que yo necesito Dame tanto cebecito Dime que dámelo Dime que dámelo Dámelo que yo necesito, dámelo que yo necesito, dámelo todo, dímelo, 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 dímelo. Dámelo que yo necesito, dímelo todo, solo siento. Dámelo que yo necesito, dímelo, 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 dímelo.